Estoy pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero querer ese sami Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer ese sami Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaeton Te quité el maón Te asistió en medio la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Y más no gozamos no te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco, loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Y más no gozamos no te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero querer ese sami Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer ese sami Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Te cayó sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote Recuerdo más cabrón lo teníamos en el monte Desde que estés de lado mío Y no volviste pa' de los days Mami, yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefiero estar peleándole y to' de él Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer ese sami Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer ese sami Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer ese sami Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami N-I-S-E-K Ni que ni que ni que ya Mambo que es Y yo voy a mi Y yo voy a mi